Con la satisfacción de regresar a casa con los frutos de la planificación realizada durante la semana pasada y obtener el primer triunfo en la historia de los alacranes de Durango en el Estadio Manorte 3 goles por 1 ante Dorados de Sinaloa en lo que fue el repechaje. De inmediato se pusieron a trabajar pensando en Toros de Celaya a quien enfrentarán en los cuartos de final del torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. El encuentro está programado para este miércoles 26 de octubre a las 17 horas en el Estadio Francisco Zarco en lo cual será una verdadera detalla en busca de acceder a las semifinales. Durante el entrenamiento los jugadores que vieron actividad en la mayoría del encuentro realizaron trabajo regenerativo con ejercicios de estiramiento y relajación con el objetivo de que se recuperen y se sacudan el viaje lo más pronto posible. Mientras que el resto del plantel realizó diversos ejercicios con toque de balón en ambos perfiles y piques en corto. Posteriormente se trabajó en espacios reducidos. Cabe mencionar que la venta de boletos inicia este lunes por la tarde en el Estadio Francisco Zarco.